Luego está la vida, luego está el destino que a veces se vuelve un cruel desatino y aquel día, aquel bonito día en que sin buscarlo lo encontré y fueron muchas cosas que luego pasaron y muchas otras cosas que luego siguieron y no fue tu cuerpo y ni siquiera tu rostro la verdad es que en concreto aún no lo sé pero fue llegando un amor muy nuevo y que aún me dura y no sé por qué Luego está la vida, luego está el destino que a veces se vuelve un cruel desatino y ya ves, pasó tiempo desde aquel bello y primer encuentro y ya ves, aquí seguimos los dos, seguimos amándonos los dos ¿Eres tú o soy yo o somos los dos los culpables? Pero el caso es que este amor hermoso sigue cada día más dándonos gozo Luego está la vida, luego está el destino que a veces se vuelve un cruel desatino